Y al amanecer, y al amanecer Y al amanecer, y al amanecer Y al amanecer, y al amanecer Bueno, el álbum Caciones de Mar Río cuenta con músicos increíbles Pero tengo, digamos, la dicha y el honor de haber invitado a un artista que admiro muchísimo Que es una maestra y una persona increíble Y digamos que ha sido también un referente de muchos músicos y cantantes De la escena de las músicas colombianas Y bueno, estoy muy contenta de contar con la colaboración de Lucía Pulido Para la canción amanecer Y estoy muy feliz y dichosa de tenerla aquí En las canciones de Mar y Río Yo conozco a Diana ya hace varios años De estar como intercambiando ideas Y de cantar juntas Y de hacer talleres Y es como verla crecer En este mundo de la voz y de la música Y a mí siempre me sorprendió la capacidad que tiene para hacer melodías Y para componer canciones Y que yo me acuerdo que decía Yo quiero cantar una canción tuya Yo quiero grabar canciones Porque son muy, muy especiales Son muy lindas Y cuando Diana me dice que quiere que yo participe En este proyecto tan lindo que está haciendo Pues es como una oportunidad para Como para encontrarme con esta otra generación Que está proponiendo Y que están haciendo cosas muy lindas aquí en Colombia Entonces pues para mí también es una alegría inmensa Ser parte de algo tan especial Y que forma O sea que está generando propuestas En la música dentro de las músicas populares aquí en Colombia Bueno, vamos a ver Gracias.